Me iré de ti Y las caricias, y las caricias que tú me das Te dejaré, quizás llorando Y pensarás, si volveré Pero no olvides que yo te quiero Por tal motivo, yo a tu lado regresaré Regresaré, regresaré Te lo prometo, porque a tu lado me siento Yo y yo, hoy me siento muy feliz Regresaré, regresaré Yo te lo juro, porque no puedo vivir Nunca, nunca alejado de ti Y regresaré por tu chiquitita hermosa Y así suena, nuevo estilo Yo te lo juro, porque a tu lado me siento muy feliz Yo te lo juro, porque a tu lado me siento muy feliz Regresaré, quizás llorando Y pensarás, si volveré Pero no olvides que yo te quiero Por tal motivo, por tal motivo Yo a tu lado regresaré Regresaré, regresaré Regresaré, regresaré Te lo prometo, porque a tu lado me siento Dichoso y me siento muy feliz Regresaré, regresaré Regresaré, regresaré Yo te lo juro, porque no puedo vivir Nunca, nunca alejado de ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.